21 de agosto de 2017, en el noroeste de los Estados Unidos. Hoy, la poesía y la ciencia se unen. El sol tiene una cita con la luna. Miles de personas se han reunido para presenciar este increíble espectáculo, y lo están esperando. El sol empieza el eclipse total. La luna se mueve poco a poco hasta esconder el sol. Tan solo dura unos minutos, pero esa momentánea oscuridad paraliza la naturaleza. Todo se detiene. Los animales se embudecen. La temperatura desciende. La tierra aguarda el regreso de su estrella. Este fenómeno tiene una explicación científica. Pero la tensión se palpa en el ambiente cuando el sol desaparece. ¿Se debe esto a nuestros miedos ancestrales? ¿Nacimos del sol? ¿Si muere, lo haremos también nosotros? Esperemos que no se esconda por mucho tiempo. Nuestro planeta, el aire que respiramos, nuestra morfología, nuestro color de piel, nuestras religiones, nuestras ciencias. En definitiva, nuestra identidad ha sido configurada por esa todopoderosa estrella a lo largo de millones de años. En este tiempo, la hemos temido, venerado y estudiado, siempre con la intención de entenderla y controlarla. En la actualidad, los extraordinarios avances de la ciencia y la tecnología nos ayudan a conocer mejor el sol y su excepcional poder. Esta es la historia que os vamos a contar hoy. La historia del sol y el hombre. Astrofísicos, microbiólogos, climatólogos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, expertos en energía. Cada uno aportará su punto de vista a este relato tan fascinante. En este viaje, nos adentraremos en descubrimientos asombrosos en los que confluyen distintos campos de investigación que están decididos a entender el vínculo tan especial que nos une al sol. Para ello, remontémonos al principio de esta historia, a los orígenes de nuestro planeta. El sol y el hombre. Nuestra historia empezó mucho antes de que existiéramos. Antes incluso de que lo hiciera el sol. Al parecer, todo comenzó a raíz de una explosión legendaria, el Big Bang. Puede que el Big Bang no fuera solo una explosión, sino el principio de la expansión del universo hace unos 13.800 millones de años. El universo era denso y caluroso. Pero tras la explosión, se enfrió y empezó a estructurarse. La materia se concentró y dio lugar a las galaxias. Los primeros elementos químicos, principalmente hidrógeno y hielo, se unieron en enormes nubes de gas, las nebulosas. Y entre esa multitud de galaxias nació la nuestra, la Vía Láctea, la cuna de nuestro Sol. Habían pasado unos 9.000 millones de años. Millones de estrellas habían nacido y desaparecido en esa galaxia, dejando tras de sí nubes gigantescas de polvo y gas. Y en una de esas nebulosas, en un extremo de la Vía Láctea, estaba a punto de nacer una nueva estrella. La fuerza de la gravedad hizo que parte de la nebulosa colapsara. Así se formó el Sol en una nebulosa a causa de un colapso. Este fenómeno se produce porque los gases chocan entre sí y crean un objeto central. El objeto central empieza a girar cada vez más rápido y la materia se va acumulando en forma de disco alrededor de la estrella. Este objeto central es nuestro recién nacido Sol hace unos 4.500 millones de años. Era muy brillante. Atraía y concentraba gran parte de la materia que le rodeaba. 50 millones de años después, se convirtió en el Sol tal y como lo conocemos hoy. A su alrededor, empezaron a sucederse las colisiones. El polvo acaba formando pequeñas rocas que se aglutinan unas con otras y dan lugar a objetos cada vez mayores. Y formar objetos de más en más grandes. Pueden medir desde micras, milímetros o centímetros, hasta cientos de metros. Después, la colisión provoca que se formen objetos del tamaño de un planeta, que adquieren una forma esférica cuando alcanzan aproximadamente unos 600 kilómetros de radio. Hasta ese momento, su forma es irregular. Ese fue el origen de los planetas, un remolino caótico de polvo. Con el tiempo, cada uno encontró su lugar. La Tierra y sus compañeros decidieron empezar a girar alrededor del Sol. Una estrella rodeada de planetas, cometas y polvo. Acababa de nacer el Sistema Solar. Todo estaba listo para que la Tierra creara vida. Aparte de gravitar, la actividad principal de las estrellas es emitir luz. Son cuerpos celestes y luminosos y el calor que desprenden es imprescindible para el desarrollo de la vida. La Tierra se encuentra en un lugar privilegiado. Está en la zona habitable del Sistema Solar, a la distancia perfecta del Sol. Lo que permite que haya agua en estado líquido en su superficie, ingrediente indispensable para el desarrollo de la vida. La zona habitable se extiende desde Venus hasta Marte. Venus orbita en la región más calurosa y Marte, que está más alejado, orbita en la región más fría. La Tierra tiene la buena suerte de estar en la región templada. ¿Pero era eso suficiente para que apareciera vida? No exactamente. La superficie de la Tierra hace 4.000 millones de años era todavía muy hostil. Entonces, nuestro planeta no era más que un océano de magma a causa de los constantes bombardeos de meteoritos. Era imposible que surgiera cualquier tipo de vida. Y sin embargo, aquí estamos. Fuimos las últimas criaturas del reino animal en aparecer. Primero vino la vida vegetal y mucho antes de eso los microorganismos. Todo empezó hace 4.000 millones de años, cuando esos impactos disminuyeron. La Tierra estaba lista para florecer. Empezaban a darse todas las condiciones necesarias para la vida. El microbiólogo estadounidense David Wall ha estudiado durante décadas las primeras formas de vida que aparecieron hace más de 3.000 millones de años. La vida pudo aparecer en cualquier lugar de la Tierra, en el que hubiera agua líquida y el resto de ingredientes imprescindibles para vivir. Como, por ejemplo, una fuente de energía y nutrientes. En definitiva, todo lo que podemos encontrar en el interior de una célula. Para poder entender cómo evolucionaron los primeros microorganismos y cómo algunos de ellos utilizaron la energía solar para desarrollarse, David Wall se ha centrado en estudiar las bacterias que más se parecen a las que surgieron hace millones de años. Son pocos los lugares de la Tierra en los que se pueden encontrar. Se trata de ecosistemas excepcionales, con unas condiciones geológicas muy singulares. Hemos venido hasta este lugar porque creemos que aquí hay microorganismos que han heredado las mismas características que tenían las primeras bacterias que surgieron en el proceso evolutivo. El sol vuelve a ser fundamental al permitir que algunas bacterias evolucionaran a través de la fotosíntesis. Cuando un organismo hace la fotosíntesis, utiliza la luz como fuente de energía y los nutrientes más simples se convierten en estructuras más complejas que dan lugar a nuevas células. Aproximadamente hace 2.500 millones de años aparecieron las cianobacterias, que consumían agua y expulsaban oxígeno. Un hecho revolucionario que cambió la superficie de la Tierra. El desarrollo de la capacidad para usar agua durante la fotosíntesis permitió que esos microorganismos se desarrollasen en cualquier parte del mundo en la que hubiera agua y luz. Las cianobacterias aprovecharon al máximo esta situación y colonizaron la Tierra. Su proliferación provocó que la atmósfera se llenara de oxígeno. Después de eso, el oxígeno pudo empezar a generarse por sí mismo en la atmósfera. Y así surgió un nuevo entorno en el que podían aparecer organismos aerobios. El agua fue el primer lugar en el que muchos microbios y otras formas de vida más complejas se adaptaron a la presencia de oxígeno. De ahí descienden las plantas. Esos organismos empezaron a hacer la fotosíntesis sencillamente por estar en contacto con cianobacterias, lo que posibilitó la aparición de algas. Más adelante, esas algas dieron lugar a plantas con una estructura mucho más compleja, que tenían incluso un tejido multicelular. Aunque la atmósfera de nuestro planeta tenía oxígeno, la vida todavía no era capaz de proliferar en la superficie. Los niveles de luz ultravioleta eran perjudiciales para las células y hacían imposible su desarrollo al aire libre. Pero el Sol es capaz de cambiar de un momento a otro. En la estratosfera, a unos 10.000 kilómetros de altura, la luz ultravioleta ya no tenía la fuerza suficiente para romper las moléculas de oxígeno. Los átomos de oxígeno eran libres y podían unirse a esas moléculas. Esto dio lugar a la aparición de unas nuevas moléculas formadas por tres átomos de oxígeno que se extendieron por todo el planeta. Así nació el ozono. Formó una capa cada vez más gruesa que se convirtió en un filtro para los rayos ultravioleta. Ese escudo hizo posible que surgiera vida en la Tierra y sirvió para protegerla. La existencia de una capa que reducía la exposición a los rayos ultravioleta en la superficie hizo posible que la vida pudiera comenzar a desarrollarse también en el medio terrestre, además del acuático. La vida estaba lista para conquistar el planeta. Después de las plantas, los líquenes y los musgos, los helechos invadieron la superficie terrestre hace unos 400 millones de años. Trajeron consigo entornos aptos para los primeros animales, escorpiones, ácaros, arañas. Luego llegaron los reptiles, los dinosaurios y finalmente los primeros mamíferos hace poco más de 200 millones de años. Su origen se remonta al inicio de los tiempos y su reino es tan inmenso que escapa a nuestro entendimiento. El Sol es el creador de todo lo que existe en este prodigioso sistema que bien merece llevar su nombre. Gracias a él, los primeros humanos llegaron a la Tierra. Pero ¿cómo ocurrió esa evolución? ¿Cómo pudo el Sol dar lugar a los seres humanos? Para entenderlo, tenemos que retroceder unos dos millones de años, un periodo en el que nuestros antepasados comenzaron a abandonar las selvas africanas para explorar nuevos territorios bajo el Sol resplandeciente. El antropólogo Alain Froman nos va a explicar esta etapa crucial de nuestra evolución aquí, en el Museo del Hombre de París. Descendemos de una larga estirpe de primates que trepaban a los árboles y tenían tanto pelo como los chimpancés. En algún momento debimos abandonar la selva para adaptarnos a vivir en la sabana, un nicho ecológico accesible. La transición de la selva a la sabana, un pequeño salto para los homínidos, pero un gran salto para la humanidad. Aquí tenéis al primer conquistador del planeta. Es el esqueleto de un joven conocido como el niño de Turkana, originario de Kenia, que tiene casi dos millones de años. Como podéis ver, su cráneo todavía es un poco arcaico, pero su cuerpo es muy moderno y esbelto. Es el esqueleto de un caminante, un corredor, un bípedo perfecto. Este es el hombre que salió de África hace un millón ochocientos mil años, que aparecería después en el sur de Europa y que llegó incluso hasta Indonesia con el nombre de Homo erectus. Este hombre abandonó África para colonizar Eurasia. Según Alan Froman, nuestros ancestros desarrollaron muchas de las características que tenemos en la actualidad al cruzar África. Tras dejar las sombras de la selva, nuestro cuerpo tuvo que evolucionar para adaptarse al calor del sol. El sol incidió directamente en nuestra anatomía. Nos vimos en la obligación de deshacernos del pelo que cubría nuestro cuerpo para poder adaptarnos a la sabana. Como animales, necesitamos mantener una temperatura corporal estable de 37 grados, aunque fuera haya 45. Así que tuvimos que desarrollar un sistema de evapotranspiración. El sudor, que está controlado por las glándulas sudoríparas que segrega el líquido y, al evaporarse, hace que nos enfriemos. Uno de los cambios físicos más evidentes que el sol provocó en el ser humano es el color de la piel. Cuando nos asentamos en la sabana y perdimos el pelo que nos cubría, estábamos totalmente expuestos a la potente radiación del sol. Se cree que fue entonces cuando empezamos a producir melanina, el pigmento que provoca la coloración de la piel, para protegernos de la radiación solar. Nuestros antepasados dejaron atrás la selva para conquistar la sabana. Así que cabe imaginar que eran personas de color. Pero el color de la piel fue cambiando con el paso del tiempo, según el clima al que tuviera que adaptarse. Desde poblaciones con pieles oscuras en las zonas soleadas hasta pieles más pálidas en las zonas de menor exposición solar. ¿Por qué se produjo ese cambio? Porque hay otro mecanismo fisiológico muy importante, relacionado con los rayos ultravioleta. Cuando penetran en nuestra piel, rompen una molécula y la convierten en vitamina D, que tiene dos funciones principales. En primer lugar, ayuda a que el calcio se adhiera a los huesos. La falta de calcio puede provocar raquitismo, una enfermedad que afecta a los niños y puede llegar a ser muy grave. Y en segundo lugar, ayuda a reforzar el sistema inmunitario. Si los niveles de vitamina D son bajos, aumenta la posibilidad de sufrir enfermedades infecciosas crónicas, como la tuberculosis o el cáncer. Finalmente, nuestra migración a zonas menos calurosas y soleadas hizo que perdiéramos esa capa de melanina que dificultaba la producción de vitamina D. Por eso, la gente que emigró hacia el norte tiene un tono de piel más claro que aquella que permaneció en el sur. La temperatura externa también provocó algunos cambios en nuestra morfología durante nuestra andadura por el planeta. En climas fríos, el cuerpo tiende a ser más robusto para limitar la pérdida de calor, mientras que en climas cálidos, el cuerpo necesita una gran superficie de piel que le permita sudar y refrigerarse. Por eso, las personas que viven en zonas calurosas suelen tener una silueta más esbelta, extremidades más largas y menos grasa corporal. Y el rostro también tuvo que adaptarse. Por ejemplo, las personas que viven en climas calurosos pueden tener la nariz bastante grande, lo que hace que el aire caliente les entre directamente en los pulmones. En los climas fríos, sin embargo, la cavidad nasal tiene que calentar y humedecer el aire que se respira, para evitar enfermedades como la bronquitis u otras infecciones respiratorias que tienen una alta mortalidad en los niños. Y nuestro pelo también sufrió cambios para poder protegernos. En África, donde la radiación solar es muy intensa, la gente suele tener el pelo muy rizado. Pero, cuando migramos a otras zonas, perdimos esos rizos y recuperamos el pelo liso, que es el rasgo que caracterizaba a los chimpancés. Uno de los órganos más importantes en la evolución humana es el cerebro, que en los climas cálidos es más propenso a sobrecalentarse. Así que el pelo rizado y voluminoso pudo haber ayudado a aislarlo del calor del exterior y a que estuviera más cómodo. Por eso los seres humanos tenemos aspectos físicos tan diferentes. Porque el sol nos modificó a lo largo del tiempo a través de su luz y su calor que moldearon nuestro planeta y su clima. El sol es una fuente de energía. La radiación que emite llega hasta la capa superior de nuestra atmósfera. La capa de ozono filtra parte de esa radiación, especialmente en la radiación ultravioleta. Otros componentes de la atmósfera se encargan de absorber el resto. Así que el balance entre la cantidad de luz que entra, los componentes de la atmósfera y el estado de la superficie de la Tierra, lo que se conoce como albedo, junto con la cantidad de gases de efecto invernadero, todo eso regula el clima de nuestro planeta. Los océanos se encargan de distribuir el calor, sobre todo llevándolo de las zonas cálidas del ecuador a las zonas polares. Y su constante movimiento, su dinamismo, es la causa de que exista una amplia variedad de climas a lo largo de la superficie terrestre. La relación entre el Sol y la Tierra es un ciclo perfecto que hace que el mundo siga girando. Sin embargo, este enorme sistema del que el ser humano forma parte es inestable. La posición del Sol y, en consecuencia, la cantidad de energía que la Tierra recibe varían con el paso del tiempo, de acuerdo con unos ciclos rítmicos muy duraderos que coinciden con periodos glaciales. Si retrocedemos un millón de años en el tiempo, el clima de la Tierra estaba caracterizado por glaciaciones frecuentes, pero poco intensas, más o menos cada 40.000 años. Desde entonces, las glaciaciones se han vuelto mucho más intensas y duraderas. De media han durado en torno a los 100.000 años. Sabemos que la última glaciación acabó hace unos 21.000 años y facilitó la migración del ser humano. La última glaciación estuvo marcada por el nivel tan bajo del mar, unos 120 metros por debajo del nivel actual. El agua se concentró en enormes casquetes polares que se extendían sobre todo por Europa y Norteamérica. Como aumentó la superficie sólida de la Tierra, era mucho más fácil cruzar de Indonesia hasta Australia, por ejemplo. También se podía cruzar a pie el Estrecho de Bering. Así que fue una época en la que el hombre moderno pudo migrar y asentarse por toda Eurasia y también cruzar el Estrecho de Bering y llegar hasta Norteamérica. Todo ello en un periodo de tiempo muy corto. Desde hace 10.000 años, nos encontramos en un periodo interglaciar que ha hecho posible que el hombre moderno se expanda por todo el planeta. Lo sabemos gracias a la labor de los paleoclimatólogos que han reconstruido la evolución de los climas. Están recogiendo muestras del interior de esta capa de hielo polar. El análisis de las burbujas de aire que hay en su interior proporciona información sobre las características de la atmósfera en periodos antiguos. Por increíble que parezca, aunque la Antártida es una zona despoblada, los datos obtenidos ahí se pueden aplicar a otras zonas y sirven para recabar información sobre los climas antiguos. En zonas tropicales, por ejemplo en África, el lugar donde aparecieron las primeras especies de seres humanos, los ciclos glaciares e interglaciares estuvieron marcados por la alternancia de periodos secos y húmedos que moldearon la vegetación, el entorno y los recursos que estaban a disposición de los primeros homínidos y sus descendientes. El sol, a través de los cambios en el clima, ha guiado al ser humano en cada una de sus travesías importantes. Le permitió atravesar zonas que ahora son desiertos áridos, pero antes eran muy distintas e incluso asentarse en zonas que en otras épocas fueron inhóspitas. Los científicos no dejan de investigar el pasado climático de nuestro planeta. En la década de los 90 fueron capaces de describir las variaciones ocurridas a lo largo de 800.000 años. Ahora, quieren retroceder todavía más en el tiempo. En noviembre de 2016, 14 instituciones europeas comenzaron un proyecto en la Antártida con el objetivo de estudiar un periodo de un millón y medio de años. El estudio de las antiguas variaciones del clima nos aporta información sobre la evolución del hombre y nos ayuda a predecir lo que nos depara el futuro. El sol está encargado de dirigir la evolución de nuestros cuerpos, nuestro entorno y nuestra expansión por el planeta. A pesar de la distancia, forma parte de nosotros, tanto como la tierra que pisamos cada día. Cuando el Homo sapiens, el hombre moderno, empezó a asentarse hace unos 10.000 años, ya era un experto en observar las estrellas. No importa el lugar en el que nos encontremos, siempre creamos un vínculo profundo con nuestra estrella, con la luz que marca el ritmo de nuestros días y nuestras noches, que nos calienta, que hace que las plantas crezcan y los animales se reproduzcan y que tanto echamos de menos cuando se esconde y deja paso a la desapacible noche. ¿De dónde consigue tanta potencia? ¿Cuál es su fuerza motriz? Las sociedades primitivas intentaron responder a esas preguntas. Yael Nacel, astrofísica en la Universidad de Lieja, en Bélgica, está especialmente interesada en lo que ella denomina astronomía ancestral. Es difícil remontarse mucho en el tiempo, pero nos consta que el hombre prehistórico observaba el sol. Las construcciones megalíticas son prueba de ello. Las más antiguas datan de la época de las primeras civilizaciones. Los mitos de las primeras civilizaciones intentaron explicar lo inexplicable. Las estrellas, los fenómenos celestes, todo lo que podían ver en el cielo, todo lo que emitiera luz. El sol suele estar acompañado de un vecino que pasa desapercibido en la inmensidad del cielo, la luna. Parece que tienen el mismo tamaño. Pero el sol brilla más que la luna. ¿Por qué? Cada cultura tiene su propia respuesta. Normalmente se dice que el sol y la luna son marido y mujer, o incluso hermano y hermana. Pero hay infinidad de historias. Por ejemplo, en el Congo cuentan que la luna y el sol eran igual de brillantes, pero hacía demasiado calor en la tierra. Así que dicen que el sol se apiadó de los hombres e invitó a su compañera a darse un baño juntos. Él fingió tirarse al agua y ella, despreocupada, hizo lo mismo, pero el pantano apagó su brillo. Y así nació la luna. En Vietnam, hay otra leyenda que habla del sol y la luna. Pero, según esta historia, la luna era más brillante. El calor era realmente insoportable y un héroe vietnamita quiso ayudar a su pueblo. Así que subió a la cima de la montaña más alta para asustar a la luna y ésta se alejó. Por eso ahora no desprende tanta luz y parece menos brillante. El brillo y el poder del sol hicieron que el hombre lo considerara el creador de todo. Y a raíz de ese mito, comenzaron a venerarlo. ¿Por qué convertir los cuerpos celestes en dioses, en especial al sol? Son varias las razones que lo explican. En primer lugar, porque son fuentes de vida, sobre todo el sol. Sin él, no habría vida en la Tierra, así que es evidente que lo necesitamos. Y también porque son fuentes de conocimiento. Para medir el tiempo y el espacio, necesitamos estrellas. Para eso se usaban al principio. Pero hay mucho más. Por ejemplo, su inmortalidad. El sol se levanta todos los días, algo que no nos sucede a nosotros, así que es normal que lo vieran como un ser superior. Además, tiene mucho poder, son capaces de emitir luz y desde la prehistoria somos conscientes de la dificultad que esto conlleva. Y por último está el lugar que ocupamos, algo muy importante para las primeras civilizaciones. El sol está por encima de nosotros. El hecho de que esté arriba, vigilando, está lleno de significado. El sol domina al hombre y por lo tanto es completamente diferente a él. Su naturaleza es divina. El mejor ejemplo de civilización en la que se deificó el sol es la del antiguo Egipto. Ra, el dios del sol, es el creador de todo el universo. La civilización egipcia supo representar a la perfección nuestra relación con el sol, como dependemos de él casi por completo. Los egipcios eran totalmente conscientes de que, sin sol, sin luz, la vida no podría existir. Y por eso desempeñó un papel tan importante en su concepción religiosa del mundo. Pusieron de manifiesto una realidad que sigue estando presente en la actualidad, que sigue sintiéndose con mayor o menor intensidad en todo el planeta. Una realidad que forma parte de la cultura humana e incluso de la vida de los animales que habitan la tierra. Para los egipcios, el sol era la divinidad creadora de su panteón. Y, por supuesto, estaba claramente vinculado al Nilo. El Nilo se encuentra en un entorno desértico y lo atraviesa ininterrumpidamente desde el sur hasta el norte, sin apenas cambios en su curso. Y como cualquier otro biotopo de nuestro planeta, está a su vez atravesado por el movimiento que realiza el sol de este a oeste. Así que su visión del mundo era bastante mecánica. La disposición tan particular de su entorno no tardó mucho en condicionar su manera de interpretar el funcionamiento del mundo y del tiempo. Por ejemplo, ¿cómo explicaban los egipcios que el sol desapareciera todas las tardes por el oeste y que volviera a salir por el este cada mañana? ¿Qué hace el sol cuando dejamos de percibirlo con nuestros sentidos? Los egipcios observaban su recorrido durante el día e imaginaban cómo continuaba durante la noche. Pensaban que seguía moviéndose en dirección contraria, de oeste a este, por debajo de la tierra, mientras estaba oscuro. De hecho, creían en la existencia de una especie de antitierra llamada duat, un inframundo al que el sol descendía por el oeste y del que salía por el este a la mañana siguiente. Los antiguos egipcios vivían en un entorno dominado por el Nilo y el cielo azul. Así que para ellos era como si el sol cruzara el Nilo celestial en una especie de barca. Por eso, también creían que en el inframundo debía haber un Nilo subterráneo y mientras el sol lo cruzaba en su barca, tenía que pasar una serie de pruebas que le permitieran salir al exterior a la mañana siguiente. El sol siempre regresa triunfante. Cada mañana se levanta para llenar la tierra con su luz. Es omnipotente. Los faraones tardaron poco en considerarse parte de la poderosa dinastía del sol. Desde el principio, los reyes utilizaron el sol como una metáfora de su propio poder, que cada vez era mayor. Hubo una etapa muy importante durante la cuarta dinastía. Fue la época de las grandes pirámides, Keops, Kefren y Micerinos. Cada una de ellas es un símbolo del sol. Además, durante la cuarta dinastía se creó el título oficial de faraón, hijo del dios del sol, Ra. Con Amenhotep IV, más conocido como Agenatón, el culto al dios del sol, el creador de todo, alcanzó su máximo esplendor. Se convirtió en el dios supremo, en el único dios. Se prohibió el culto al resto de deidades del panteón egipcio. Esto ocurrió unos 1.350 años antes de la era actual. Es evidente que el rey tuvo que hacer frente a algún tipo de oposición por parte de su propia élite y esto le obligó a reinventar el concepto de dios del sol. Y lo más importante es que, inmediatamente después, se autoproclamó su legítimo portavoz. Era el mayor representante de dios en la tierra, el único capaz de interpretar su voluntad. Ra se convirtió en Atón, al que se le representaba exclusivamente con forma de disco solar. No se le podía atribuir ninguna otra imagen. Cualquier otra imagen de la deidad se destruía. Se derribaron todos los tejados de los templos egipcios tradicionales. A partir de entonces, todo tenía que permanecer abierto para que el sol pudiera entrar al lugar de culto a través de sus rayos. Estos representaban la presencia de Atón en la tierra y en el templo. Agenatón impuso el culto único al dios del sol. Pero éste desapareció con él. Tras la muerte herética del faraón, el pueblo egipcio acabó con su legado. Sin embargo, el sol siguió siendo una deidad superior en esa civilización y los reyes continuaron usando su imagen para justificar su propio poder. Después de tanto venerar y contemplar a su estrella, los hombres empezaron a entenderla mejor. Puede que la observación del sol sea una de las ciencias más antiguas de la humanidad y la sabiduría que adquirimos gracias a ella es inmensa. ¿Por qué es importante observar el sol? Porque esto nos ayuda a darnos cuenta de que su comportamiento no es realmente el mismo todos los días. El sol nunca sale por el mismo lugar exacto. en verano sale por el noreste mientras que en invierno sale por el sureste. Y si lo observamos a mediodía podremos ver que su altura varía en función de la estación del año. Gracias a esto podemos saber cuál es la fecha exacta de los solsticios de invierno y de verano y también la fecha de los dos equinoccios que son los dos únicos días del año en los que el sol sale por el este y se pone por el oeste. El sol se ha convertido en objeto de observaciones e investigaciones. Gracias a la aplicación de métodos científicos fue posible determinar la duración de los días y de los años. El dominio del tiempo supuso el nacimiento de una nueva era. Una vez que se averiguó la fecha de los solsticios y de los equinoccios se hizo evidente la necesidad de crear una unidad de tiempo mayor en relación con el sol el año así que poco a poco los calendarios lunares fueron sustituidos por calendarios basados en la duración del ciclo solar 365 días y algunas horas más. Hace casi 5000 años los egipcios crearon los primeros calendarios basados en los ciclos solares. Ya entonces establecieron que el año tenía 12 meses y el día 24 horas. El nuevo calendario solar permitió que los egipcios se adaptasen mejor a las diferentes estaciones y contribuyó también en la recaudación de impuestos algo que era muy importante para el rey. De hecho el faraón tenía sus propias cosechas de trigo y sabía cuándo tenía que recogerlo gracias a ese calendario tan preciso. Pero de entre todos esos antiguos calendarios sin duda los más valiosos son los que nos dejó la civilización maya. Los mayas construyeron observatorios y desarrollaron cálculos complejos para estudiar los enrevesados movimientos del sol de las estrellas y de los planetas. Gracias a sus códices conocemos los modelos aritméticos que utilizaban para relacionar los ciclos de los diferentes cuerpos celestes pero no fueron los únicos que hicieron algo así. Otras civilizaciones como Mesopotamia la antigua Grecia la civilización islámica o la China también fueron muy importantes. Con el paso del tiempo el ser humano ha sido capaz de expandir los límites de la naturaleza y los suyos propios ha sido capaz de controlar y entender fuerzas extraordinarias y en todo ese tiempo el sol ha estado ahí para acompañarlo ponerlo a prueba y desafiar su capacidad para pensar y actuar. Después de ayudarnos a descubrir el tiempo nos llevó a descubrir el espacio exterior y sobre todo a saber gestionarlo y dominar sus peligros. A partir de ahora ¿nos ayudará nuestra estrella a superar los retos venideros? ¿A proteger nuestro planeta? ¿Será su energía fuente de vida la clave para nuestro futuro? El sol nos atrae con la misma fuerza que un imán así que nunca dejaremos de intentar entenderlo con la esperanza de poder responder esta pregunta universal ¿Por qué gira la Tierra? En algún lugar del universo una serie de sucesos originaron la vida la vía láctea el sistema solar y nuestro sol gracias a su poder la Tierra y la vida pudieron formarse y desarrollarse en vida bacteriana vegetal y animal después el sol nos dio forma a los humanos hace más de dos millones de años nuestras habilidades físicas mejoraron gracias a la transpiración nuestras proporciones corporales la forma de nuestra nariz la textura del pelo todas se han adaptado al sol el sol el sol también nos ha permitido viajar a través del planeta y conquistar nuevos territorios pero el sol también forjó nuestras culturas da igual donde nos encontremos siempre creamos un vínculo profundo con nuestra estrella con la luz que marca el ritmo de nuestros días y nuestras noches que nos calienta que hace que las plantas crezcan y los animales se reproduzcan ni que tanto echamos de menos cuando se esconde y deja paso a la desapacible noche venerar al dios solar como las primeras grandes civilizaciones también significaba observarlo tratar de explicarlo se convirtió en una fuente de conocimiento observar al sol marcó el inicio de una nueva era una era de controlar el tiempo hace miles de años los mayas intentaron contabilizar todos los fenómenos celestes como los eclipses en un solo calendario y para ello desarrollaron sistemas de cálculo muy complejos no es casualidad que culturas precolombinas como los mayas desarrollaran una conexión tan fuerte con el sol hay una razón muy simple y geográfica se establecieron en América Central y del Sur y vivían en una región que estaba entre los dos trópicos con sol abundante es la única parte del mundo donde pasa dos veces al año a través de su cenit es decir justo sobre la vertical de vuestra posición de hecho esta particular disposición en Mesoamérica convirtió a su población en pueblos del sol eran muy conscientes de su curso en el cielo mostraron admiración por el sol lo que se refleja en sus prácticas religiosas sus construcciones y su organización diaria a finales del siglo XVIII se descubrió en México la ciudad precolombina de Xochicalco es un ejemplo de construcción que los humanos dedicaron al sol Rubén Morante López un arqueoastrónomo mexicano ha dedicado más de 25 años a estudiar los restos de este lugar tan emblemático el culto al sol tenía dos aspectos antes y cada uno y cada uno de ellos es distinto en primer lugar el sol se puede ver como el culto a una deidad a la deidad solar y por el otro lado podemos ver al sol como un astro que te está marcando con gran precisión los ritmos del tiempo eso es extraordinario para Xochicalco la ciudad del Xochicalco ha prosperado desde el siglo VII se fundó inmediatamente después de la caída de Teotihuacán uno de los lugares arqueológicos más famosos del Valle de México Xochicalco es una encrucijada de varias culturas que unía a la civilización maya y al imperio azteca los arqueólogos la han excavado desde los años 50 esta asombrosa ciudad es en sí una prueba por su ubicación de que fue construida por una civilización muy avanzada Xochicalco tiene en su horizonte una serie de montañas como la que ahora tengo a mi espalda muy apto para hacer orientaciones astronómicas para ver al sol salir sobre su cúspide o para ver al sol cruzar de un lado a otro de sus laderas la genialidad de estos observadores era crear unas herramientas de medición de estos lugares que permitían una referencia exacta del movimiento de la estrella en el horizonte y después sacar algunas conclusiones valiosas lo mismo pasa con el Popocatépetl como ningún otro sitio de Mesoamérica y probablemente de toda América el Popocatépetl en Xochicalco marca un día muy particular de hecho el sol solo sale dos veces al año justo tras ese grandioso volcán en esos dos días al año es cuando el sol pasa exactamente por su cenit sobre Xochicalco ellos sabían que si salía el sol detrás del Popocatépetl indudablemente iban a tener a mediodía el punto más alto del sol durante todo el año el momento en el que el sol alcanzaba su cenit era el fenómeno más importante en la ciudad y las impresionantes construcciones subterráneas lo atestiguan y para ello construyeron una serie de tiros una serie de chimeneas y es un marcador un marcador solar por estos tiros por estos por estas chimeneas cuando entraba el sol perfectamente vertical me estaba diciendo que estaba en el cenit hoy en día estos pozos atraen a multitud de turistas ansiosos de presenciar este espectáculo de luces creado por el hombre no es solamente señalar el tránsito cenital este tiro este tiro además del tránsito cenital señala dos puntos extremos la primera y la última entrada entre la primera y la última entrada se van a dar 105 días exactamente 105 días que se han plasmado en 105 símbolos que Rubén reunió y clasificó de las pirámides de Xochicalco son glifos grabados en roca que según los estudios corresponden con aquellos que contaban los días del calendario el sol que guiaba a la humanidad es un infalible compañero de viaje para los hombres y mujeres en busca de sentido y también para los líderes hambrientos de poder a decir verdad quién es más poderoso que un rey que controla el sol en Xochicalco como sucedió entre los mayas probablemente el más alto de todos de todos los jerarcas el más alto gobernante se identificaba con el sol era un ser relacionado con una ciencia con la ciencia para medir el tiempo y claro que hablar de ciencia en el siglo 7 después de Cristo y en un sitio como América pues es sumamente cuestionado por algunos pero yo se los puedo decir en Xochicalco tenemos la prueba de que aquí ya había un pensamiento rigurosamente científico siete siglos después el famoso calendario azteca llamado piedra del sol apareció en México central Rubén no duda de que proviene del de Xochicalco desde Egipto hasta México en unos pocos miles de años se formó un enfoque científico del sol el hombre se adueñó de la estrella más brillante e intentó comprender sus misterios el sol nos atrae con la misma fuerza que un imán así que nunca dejaremos de intentar entenderlo con la esperanza de poder responder a esta pregunta universal ¿por qué gira la tierra? fue finalmente en Europa donde surgió un nuevo concepto del cosmos y sobre todo del sol y sus planetas en el viejo mundo vivíamos con una representación cósmica que data del siglo II de la era actual desarrollada por el astrónomo Ptolomeo de Alejandría se basó en la concepción griega de Aristóteles cuyo sistema perpetuó la falsa idea de que la tierra todavía era el centro de un universo en movimiento se decía que cada planeta giraba alrededor de un círculo llamado epiciclo que a su vez giraba alrededor de la tierra en el transcurso de la edad media unos astrónomos musulmanes intentaron mejorar esa teoría creando sistemas más precisos al simplificar los antiguos que eran bastante complicados entre ellos están Al-Tusí en el siglo XIII e Iván Shatir en el siglo XIV que intentaron encontrar soluciones y consiguieron corregir todas las irregularidades del sistema sin embargo seguía siendo una combinación muy complicada de movimientos circulares A mitad del siglo XVI dio comienzo una revolución conceptual le dieron el nombre de un polaco canónico apasionado de la astronomía Nicolás Copérnico En busca del principio de armonía del universo retomó el razonamiento de uno de sus predecesores pero para corregir las incoherencias del sistema tuvo que cambiar las posiciones respectivas del sol y la tierra La revolución de Copérnico ofreció una visión del mundo totalmente nueva provocó un choque científico cultural y religioso Entonces la tierra acabó girando alrededor del sol por lo que éste tomó la posición central en aquel entonces no había pruebas de que la tierra se movía todo lo contrario había pruebas de que la tierra estaba quieta en qué prueba se basaba la teoría de Copérnico al final sus razonamientos tenían una naturaleza filosófica Copérnico publicó su obra las revoluciones de las esferas celestas en 1543 poco después de su muerte probablemente para evitar meterse en problemas con la iglesia En medio de todo está el sol pues ¿quién en este bellísimo templo podría esta lámpara en otro lugar mejor desde el que se pudiera alumbrar todo? Como sentado en un trono real el sol gobierna la familia de planetas que giran a su alrededor Gracias a este nuevo sistema cosmológico Copérnico explicó el movimiento diario de los cuerpos celestes y del sol en particular a lo largo del año Nuestra anterior visión geocéntrica se convirtió en heliocéntrica Marcó el principio de una amarga batalla entre la ciencia y la iglesia que hasta el siglo XIX negó que la Tierra el lugar de la creación según la Biblia pudiera ser un simple planeta gobernado por su estrella Sin embargo nada podía evitar que la revolución copernicana conquistara a las mentes y que su teoría fuera estudiada y mejorada por otros El sistema copernicano sitúa al sol en el centro y a los planetas alrededor pero no pueden simplemente girar alrededor en círculos porque el resultado no sería lo bastante preciso para ello era necesario combinar movimientos circulares Finalmente la simplificación vendría de manos del alemán Johannes Kepler que llegó con la idea revolucionaria de las elipses eliminando los círculos y sin más dilación resolvió todos los problemas que tuvieron los astrónomos Elipses en vez de círculos y todo el sistema solar incrementó su armonía pero conforme avanzaba el conocimiento surgió una necesidad acuciante las herramientas de visualización para descifrar el cosmos también necesitaban una revolución La revolución llegó enseguida a comienzos del siglo XVII con la llegada del telescopio astronómico que usaba un conjunto de lentes ópticas refractivas Gracias a ello la observación de estrellas dio un gran paso El astrónomo italiano Galileo fue uno de los primeros en entender su valor En 1610 apuntó con su propio telescopio al cielo Fue entonces cuando saltó de un descubrimiento a otro los cráteres de la luna las fases de Venus una infinidad de estrellas en la Vía Láctea y satélites alrededor de Júpiter Al principio no se preocupaban por el Sol pero pronto la gente empezó a interesarse por él Pasó durante el invierno de 1610 A mediados de diciembre el británico Thomas Harriot apuntó con su telescopio al Sol y descubrió unas manchas en la superficie El descubrimiento y la observación de la evolución de estas manchas solares fueron fundamentales Se dieron cuenta de que el número aumentaba y disminuía de forma cíclica y al mirar de cerca descubrieron que el Sol también giraba Poco después Galileo también vio esas manchas Sus observaciones fueron decisivas porque fue el único en mostrar los cambios en las manchas con la rotación del Sol Los puntos se distorsionaban levemente a causa del efecto de la perspectiva cuando llegaban al límite de la fotosfera Cuando Galileo murió en 1642 la física de Aristóteles y el sistema de Ptolomeo fueron irrelevantes Cuando convirtieron al Sol en objeto de investigación la ciencia le quitó un poco de misterio pero nada de su poder de fascinación La brecha entre la religión y la ciencia aumentó Por otro lado la conexión simbólica entre el poder del Sol y de los reyes se mantuvo Incluso los líderes se dieron cuenta del valor estratégico de la astronomía para ellos y para su país Y los científicos se aprovecharon de ese interés Los astrónomos recurrieron a los líderes de sus países para obtener financiación A estos líderes se les ganó rápidamente con esa idea ya que estaban vinculados con las estrellas y con el poder gracias a una tradición ancestral pero también porque hacer nuevos descubrimientos y valiosas y detalladas observaciones harían que sus países y ellos mismos ganaran prestigio En Europa surgieron las sociedades científicas la Real Sociedad de Londres en 1660 la Academia de Ciencias de París en 1666 que también estuvo a cargo del nuevo observatorio de París bajo el auspicio de Luis XIV que tomó al Sol como un emblema y se llamó a sí mismo el Rey Sol Con estas nuevas instituciones científicas el progreso era constante y las innovaciones se multiplicaron fue el caso del observatorio de París que contrató a un astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini para construir una meridiana solar a gran escala La idea de una meridiana es simplemente trazar un eje de norte a sur y luego gracias a un agujerito en una pared se proyecta un punto referencial que viaja a mediodía a lo largo del eje ¿Por qué se está moviendo? porque el eje de la Tierra está inclinado por lo que el Sol está más bajo durante el invierno y más alto durante el verano así que durante el año estará más o menos alto y el punto se proyectaría de manera acorde en la línea meridiana Y por supuesto esta distancia a lo largo de la línea dependerá de la oblicuidad de la Tierra así que al medir la distancia recorrida del punto la oblicuidad de la Tierra también se puede medir Y Cassini tenía una idea metida en la cabeza Su idea era demostrar que Kepler tenía razón que el supuesto movimiento del Sol estaba provocado por esa trayectoria elíptica seguida del giro de la Tierra alrededor del Sol y se las apañó para demostrarlo con su meridiana El interés que demostraban los científicos por el Sol era exponencial El rey de las estrellas ya no era inalcanzable ni observado desde lejos Ahora se podía analizar su luz El mundo estaba empezando a revelar algunos de sus secretos En 1666 el padre de la gravitación universal Isaac Newton descubrió que la luz blanca no era tan blanca Al apuntar un rayo de luz a través de un prisma demostró que la luz estaba en realidad hecha de un espectro de siete colores diferentes desde rojo a morado Y más allá de la luz visible 150 años después William Herschel descubrió los rayos infrarrojos mientras que el químico Johann Ritter demostró la existencia de los rayos ultravioleta Al mismo tiempo François Arago el entonces director del observatorio de París tomó la primera foto del Sol el segundo día de abril de 1845 La estrella se transformó en una imagen que se podía sostener en las manos como quien sostiene un telescopio Una imagen que salió de los limitados círculos de los observatorios para llegar a un público más amplio Durante miles de años el hombre ha intentado descifrar el Sol y durante miles de años ha superado obstáculos uno detrás de otro El deber es enorme y obsesivo A mitad del siglo XIX los observatorios surgieron en nuevas zonas en la cima de nuevas montañas para obtener las mejores imágenes con el cielo despejado y para estudiar fenómenos aún no investigados En este momento ya conocíamos la superficie del Sol bastante bien pero eso es todo lo que sabíamos del Sol ¿Por qué? Porque cuando tienes un eclipse total te das cuenta de que hay una atmósfera alrededor un aura brillante llamada Corona Solar que nunca se había estudiado en profundidad Las cosas cambiaron en la década de los 30 gracias a un hombre Bernard Lyot y su invento el coronógrafo Esta herramienta revolucionaria recrea el efecto de un eclipse y por lo tanto hace visible la corona solar Bernard Lyot instaló su herramienta en el observatorio del pico de Midi a una altitud de 2.870 metros y reveló la capa de plasma que rodea el Sol como nunca se había visto otro obstáculo fuera del camino del conocimiento Daba la sensación de que muchas cosas estaban sucediendo en esa corona había unas protuberancias una actividad muy poderosa en el Sol Cada vez más alto y más lejos Durante el siglo XX ha habido varias generaciones de instrumentos ópticos Los laboratorios más antiguos se modernizaron Se observaba el Sol se estudiaba se analizaba desde cualquier ángulo imaginable desde 150 kilómetros de distancia Para garantizar la continuidad de los datos registrados en los últimos 100 años en el observatorio de París los científicos siguen tomando una foto del Sol al día Sin duda la grabación digital ha sustituido a las placas de vidrio La tecnología de hoy en día ha hecho posible observar al Sol desde todos los ángulos y en todo el rango de su espectro visible Cuando empezó la conquista del espacio el ámbito de posibilidades se amplió un poco más La primera gran misión solar SOHO se puso en marcha en 1955 seguida de Estéreo y SDO en 2010 Estudiaban el Sol desde el espacio acercándose cada vez más Cada siglo trae un pedacito de su propia revolución astronómica La observación de la actividad solar está mejorando y nos proporciona más información sobre nuestra estrella y su funcionamiento Aunque todavía está fuera de nuestro alcance nunca ha estado tan cerca de nosotros El conocimiento es importante porque la actividad solar tiene un impacto directo sobre la Tierra Va a afectar al campo magnético Puede producir una aurora boreal muy bonita pero también puede provocar interrupciones en el circuito eléctrico de las telecomunicaciones por lo que es esencial comprender la actividad solar Cuando una tormenta geomagnética agita la Tierra puede causar daños descomunales Sin teléfono o internet sin GPS o electricidad la sociedad es la que quedaría paralizada Hoy en día sabemos que lo que causan estas tormentas geomagnéticas son las erupciones solares ya que vemos unos fenómenos enormes que estallan en la superficie del Sol Aunque desde lejos el Sol siempre parezca pacífico y calmado en verdad es un motor de actividad intenso e imparable El corazón de esa enorme bola de plasma está ardiendo a más de 15 millones de grados Las reacciones nucleares continúan una detrás de otra Los átomos de hidrógeno se fusionan entre sí para crear el deuterio que a su vez se fusiona con un átomo de hidrógeno adicional para crear el helio Por lo tanto el Sol está consumiendo unos 600 millones de toneladas de hidrógeno por segundo lo que produce una energía descomunal tanta como la que arrasaría la humanidad en un millón de años Esta energía se libera primero en forma de radiación en la primera capa la zona de radiación De este modo a medida que se acumula el calor evacúa a través de la siguiente capa con grandes movimientos que agitan la materia En algún momento el calor se acumula y se puede ver perfectamente en una olla cuando hierves agua Hay movimientos macroscópicos en la materia Estos torrentes conducen al calor a la superficie y entonces la materia se enfría se espesa y vuelve a hundirse Hay grandes corrientes eléctricas que se activan y provocan un campo magnético Pero este magnetismo no se queda en el interior de la estrella Quiere escapar Emerge Estas concentraciones de campo magnético aparecen como manchas en la superficie solar 400 años después de su descubrimiento hay una explicación para las manchas solares Reflejan la actividad magnética del Sol Cuanto más alta sea la actividad más manchas hay Las erupciones se multiplican así como los riesgos de tormentas geomagnéticas en la Tierra Hay manchas brillantes fulguraciones bucles magnéticos que pueden ser inestables y si es así pueden expulsar materia al espacio El espacio entre el Sol y la Tierra ese espacio interplanetario está repleto de materia proveniente del Sol Los científicos saben que esta actividad es cíclica Manchas solares fulguraciones y erupciones todas tienen un ciclo de 11 años ¿Por qué este intervalo de tiempo? No lo sabemos todavía Descubrirlo quizá nos permitiría predecir este fenómeno También hay una sorpresa en la superficie la temperatura del Sol es de alrededor de 6.000 grados y a medida que se aleja debería bajar pero al contrario se dispara hasta alcanzar el millón de grados en la corona Con cada descubrimiento surgen nuevas incógnitas Para resolverlas los investigadores están desarrollando herramientas cada vez más específicas y deambulan por el planeta en busca de los lugares más propicios para la observación Patrick Antolan un astrofísico de la Universidad de St. Andrews en Escocia ha escogido el observatorio de Roque de los Muchachos en la cima de La Palma en las Islas Canarias para llevar a cabo sus estudios de la corona solar Las Islas Canarias es uno de los mejores lugares no solo para observar el Sol sino también para observar las estrellas por la noche hay un espectáculo increíble por ejemplo aquí estamos a casi 2.500 metros por encima del nivel del mar lo que significa que por supuesto hay menos aire queremos reducir la mayor cantidad de aire posible porque puede introducir distorsiones en la luz y también hay muy poca humedad aquí eso significa menos vapor de agua en el aire lo cual es bueno probablemente la mejor característica es el viento que hay mucho viento aquí en las Islas Canarias Cada día Patrick Cantolán observa el Sol en directo gracias al Telescopio Solar Sueco el segundo telescopio más grande del mundo esta fue la primera herramienta que logró una resolución especial de unos 70 kilómetros del Sol en 2002 este telescopio no es tan grande en comparación al de abajo pero es sin duda uno de los mejores telescopios del mundo para observar el Sol los telescopios solares son más pequeños que aquellos que se usan para mirar otras estrellas porque la luz que emana del Sol es tan fuerte que se necesita tener un objetivo más pequeño vale la luz llega aquí converge en este punto y se refleja aquí sigue esta trayectoria así lo que vemos aquí es una luz blanca Patrick Cantolán estudia fenómenos en la superficie del Sol y los hilos de materia que alimentan la corona la mayoría del tiempo tenemos los ojos pegados a esas pantallas que veis ahí detrás podemos ver esa granulación los movimientos de convección que son muy importantes si queremos entender cómo se acentúa el campo magnético del Sol cómo se introduce la energía en él y después nos permite apreciar cuál es el efecto pero más arriba en la atmósfera tenemos una infinidad de fenómenos diferentes fenómenos tenemos como chorros solares otra característica muy interesante que podemos ver es esta estructura filamentosa oscura y estos son unos objetos muy muy importantes en particular para el clima del espacio porque son muy densos y pueden erosionar y cuando lo hacen emiten una gran cantidad de masa que bueno que llega a la Tierra y puede estropear los satélites y nuestras herramientas todos los astrofísicos están de acuerdo la actividad incesante del Sol su ciclo sus erupciones su influencia directa en la Tierra todo está conectado con su campo magnético el campo magnético es lo que en verdad está detrás de todos los fenómenos dinámicos que vemos y una pregunta muy importante es cómo evolucionan estos campos magnéticos por eso habrá dos nuevas misiones espaciales hacia el Sol en 2020 el Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea se colocará en órbita a sólo 42 millones de kilómetros de nuestra estrella y ya en 2018 la sonda solar Parker de la NASA emprendió su viaje para entrar en la atmósfera solar por primera vez en 2024 y esta se acercará mucho al Sol a menos de 10 radios solares en comparación Mercurio está a 70 radios solares así que va a estar siete veces más cerca del Sol que Mercurio va a ser la primera vez que una sonda se acerque tanto al Sol a lo mejor hasta termina sumergido en él antes de que estas misiones venideras nos traigan posibles respuestas y soluciones tenemos que encargarnos de las consecuencias que provoca en la Tierra esa enorme cantidad de actividad solar para prevenir cualquier amenaza proveniente de la actividad solar en la Tierra la NASA lanzó el satélite SDO o Solar Dynamics Observatory en 2010 que hasta hoy ha sido la herramienta más sofisticada a la hora de entender y anticipar las variaciones de la actividad solar y su impacto en la Tierra este satélite está controlado por el centro Goddard de la NASA en Washington Dean Pesnell es investigador de la NASA y director científico de ese observatorio espacial bienvenidos al centro de operación de misiones del Solar Dynamics Observatory o como nos gusta llamarlo el CON aquí es donde los ingenieros trabajan en la nave espacial el SDO sigue constantemente la actividad de la superficie del Sol gracias a ello sabemos cuando un chorro de plasma solar llamado expulsión de masa de la corona se dirige hacia nosotros para ser concretos qué es lo que está pasando cuánto tarda la nube magnética que genera en llegar a nosotros y qué consecuencias tendría tardaría unos ocho minutos que la luz llegara aquí pero entre 15 horas y unos días en el caso de las partículas la nube magnética viene hacia nosotros cuando impacta en la Tierra que tiene su propio campo magnético no puede entrar de cualquier manera porque la nube está hecha de partículas cargadas la Tierra tiene un campo magnético con la forma de las orejas de Mickey Mouse pero como hay viento de hecho las orejas de Mickey Mouse están un poco distorsionadas están comprimidas hacia la parte delantera del planeta y se estiran por detrás como el pelo al viento cuando llega la nube distorsiona esas líneas del campo magnético algunas partículas giran en espiral hacia adentro y crean la aurora boreal al estimular las moléculas de la atmósfera terrestre es una manifestación de la entrada de partículas energéticas del Sol a la atmósfera y esa es la parte buena pero otras partes no son tan buenas pérdida de la radio de las señales de radar la tecnología GPS paralizada puede incluso llevar como en Quebec en 1989 a una completa interrupción de la red eléctrica el 13 de marzo de 1989 el noroeste de Estados Unidos fue asolado por una tormenta geomagnética en Quebec provocó una caída general eléctrica de casi nueve horas la electricidad es omnipresente en nuestra sociedad moderna esto le da al Sol una especie de nuevo poder sobre nosotros el poder de paralizarnos para evitar que esto pase aparece un nuevo campo de especialización el clima espacial el clima espacial es un término que se originó en los 90 como hay cosas que le están pasando al Sol y cosas que le están pasando a la Tierra tienen que estar conectados el centro de clima espacial estadounidense es el centro de operación responsable del sistema de alerta cuando hay una eyección peligrosa del Sol tiene unas 15 horas para avisar a la gente y los servicios que se pueden ver afectados las compañías eléctricas quieren saber cuándo va a suceder los pilotos quieren saber si van a poder usar las radios cuando entren en el polo una de las cosas más chulas es la agricultura de alta precisión usan el GPS y programan sus enormes tractores para salir y arar los campos si el GPS no es preciso no lo harán correctamente al interrumpir las actividades de nuestra hiperconectada sociedad el Sol no recuerda a su manera su poder superior nuestros avances no deberían hacernos olvidar que el Sol es el jefe de su sistema pero su energía ilimitada también lo hace un aliado indispensable siempre y cuando le demos un buen uso la cantidad de energía que nos da que choca con la atmósfera es impresionante y de momento todavía no sabemos cómo sacarle provecho las plantas lo llevan haciendo desde siempre con la fotosíntesis y convertir energía solar en una energía química es una hazaña impresionante uno de los desafíos del cambio climático al que nos enfrentamos es alejarnos de la producción de energía basada en combustibles fósiles como el petróleo el carbón y el gas y encontrar la manera de aprovechar las fuentes de energía renovable ya vengan del sol o del clima esto requiere ser capaces de pronosticar con antelación la cantidad de luz solar que habrá en varias zonas para analizar la producción y controlar la intermitencia nuestra capacidad de aprovechar la energía solar gracias a las nuevas tecnologías marca una nueva etapa en la historia que nos conecta con nuestra estrella por muy innovadora que fuera la creación del calendario atrás en el tiempo combinado con el ingenio del hombre el sol hasta nos puede hacer volar Bertrand Piccard ha desarrollado junto con el piloto André Borsberg el primer avión solar el solar impulse que él mismo pilotó por el mundo desde marzo de 2015 hasta julio de 2016 solo a base de energía solar la cantidad de energía que nosotros los humanos recibimos y usamos viene del sol ya sea del viento de los cambios de temperatura de las olas incluso del petróleo que viene de los árboles que han crecido hace cientos de millones de años y que se han convertido en líquido carbón o gas así que todo viene del sol ahora lo importante es ver si esa parte de esa energía solar está contaminada y si la otra parte está limpia como la fotovoltaica el viento las olas las mareas etc es gracias a la exploración espacial que inicialmente desarrollamos la energía solar y el uso de paneles fotovoltaicos de la necesidad nacen los cambios como los satélites deben orbitar durante años alrededor de la tierra se tuvo que encontrar una fuente de energía totalmente renovable y limitada este fue el primer uso industrial de las células fotovoltaicas atrapar la energía solar y convertirla en energía para poner en marcha una nave espacial después si funcionaba en el espacio tenía que funcionar en la tierra en barcos en aviones y de repente había aviones solares hacer volar un avión fue una hazaña muy importante para el hombre del siglo XX hacer volar un avión sin combustible es el reto de los inicios del tercer milenio ¿cómo puedes volar sin pausa? la única energía que está haciendo eso posible es la energía directa del sol estaba destinada a ser fotovoltaica capturar la energía darles potencia a cuatro motores eléctricos almacenarla en baterías durante la noche así es como el solar impulse pudo volar de día y de noche sin queroseno y es muy importante ver que incluso de noche el calor que se ha ido almacenando durante el día puede continuar produciendo vapor para dar potencia a las turbinas y generar electricidad así que la gente que cree que la energía solar es intermitente se equivoca usar energía solar incluso cuando ya no hay sol aquí está la genialidad del hombre hay todo un mundo de posibilidades y como el sol nos alumbra a todos la humanidad entera debe beneficiarse de él no nos pasemos al decir que el sol es capaz de hacer cualquier cosa ahora mismo tenemos que salir del pensamiento utópico y adentrarnos en una etapa de pragmatismo político y económico vemos que la energía solar es rentable actualmente por lo que deberíamos continuar en la misma línea desde el principio de los tiempos el hombre ha soñado con ser un creador capaz de expandir los límites de la naturaleza y los suyos propios ha sido capaz de comprender y controlar lo que está fuera de su alcance desde el principio de los tiempos el sol ha estado ahí para acompañarlo ponerlo a prueba desafiar sus capacidades para pensar y actuar y ha llevado al hombre a mayores alturas cuando nuestros ojos se alzan al cielo mientras el sol desaparece de nuestra tierra durante unos minutos de repente nos damos cuenta del lugar que ocupan nuestras vidas nos ha llevado mil millones de amaneceres y atardeceres de eclipses y observaciones vivir en armonía con el sol para convertirlo en nuestro aliado para acercarnos todavía más hasta incluso prendernos fuego como ícaro a partir de ahora nos ayudará nuestra estrella a superar los retos venideros a proteger nuestro planeta será su energía fuente de la vida la clave para nuestro futuro una cosa es segura nuestra estrella no nos va a decepcionar porque el sol va a permanecer aquí otros cinco mil millones de años más los retos venideros ¡Gracias por ver el video!